No, esa es la canción Noelia, Oriana. Ah, Noelia. Claro, la de Raúl es así. No puede ser. ¡Satuka! ¡Jolico! ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa me están haciendo ahí? Se espetó un poco, pues. ¿Qué haces acá, Sato? Estoy viniendo a hacer bloqueos. Todas, parros, bloqueos, huilgas, todo. Yo también, pues, tengo mi derecho de hacerme. ¿Qué cosa está pasando? Me he despertado, no sé qué. Hay médicos, está haciendo frío, Dengue, Sato. ¿Qué cosa está pasando? Pues un poco, te trasmeto, te lo saco, te lo puse. ¡Ya! El fin de semana, ven de todo. ¿Pero qué? El fin de semana, ven de todo.